¿Qué onda? Hoy, realidad virtual. Aunque no parezca, volvimos. A ver, volvimos. La primera vez que tengo unas gafas de realidad virtual, lo probé en directo y la verdad es que yo la pasé muy bien. Espero que ustedes también. Se vienen más juegos, más cositas, pero por el momento esta primer prueba, este primer contacto porque lo único que yo había probado de realidad virtual en mi vida fue con el celular. Con un celular viejo y unas gafas. Creo que hay un montón de videos en el canal que están muy buenos, por cierto, vayan a verlos. Son de terror y toda la wea. Pero ahora la cosa va a ser muchísimo más didáctica y eso es lo que van a ver en este video. Yo rompiéndome la mano con el escritorio, porque soy un imbécil. Espero que lo disfruten. ¡Hala! ¿Cómo vas a tu casa, maestro? Bueno, listo. Ahora sí, arrancamos full grab, ¿o? ¿Qué van a andar con estos hijos de puta? No. No, yo la revivo, amigo. Che, está muy buena, ¿eh? La sensación y todo, porque cuando vos fuiste el pub le das la piña. Bien. A ver si me podés que vas. Es muy bueno el chat, ¿eh? El chat es muy largo, amigo. La revivo. Parece que estoy a la salida del boliche cuando iba a bailar, boludo. No va a dar tu casa. Le pegué en el piso, amigo. Le pegué en el piso. Eso lo aprendí en la plaza, amigo. Empezamos con los chumbos. Bien, aquí vamos. Hijo de puta, valorá tu vida, vos. Ay, me mataron. Acabo de perder, boludo, me pareció. Y la primera que le hago es la del libre arma. Pensé que me moría, amigo. Uy, papá, mirá. Tengo la de... ¿Qué está? Dame la prendida, la plaza, gato. Ya, amigo. Uf. Uf, la estoy repitiendo, amigo. Estoy transpirando, ¿eh? ¿Cómo se ve el chat? Uy, que estoy re loco, amigo. Nah, está re loco, amigo. No, mejor. Amigo, no sé cómo tirarles las cosas. No, pará, pará, que no sé cómo tir... Ah, pará, los intentos son más largos, boludo. No, 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 no. Más. Si me cayó la ropa. No, quieto. Por favor, no. Bueno, no, vos. No, hola. Cuidado. Corro de pañal. ¿Qué más quiere, hijo de puta? ¿Eh? ¿El mal? Vente rápido. Vamos ahí. ¿El roco de Puerto Rico? ¿El mismo? Uy, esa la re sentí, chat. Esa la sentí, boludo. Uy, que la revivo y le pego a los cascos. No, no, gato, no. Están, estoy tirado en el piso. No le... No sé con qué... Au, me golpeé con la pared. Uy, la fatality de la pija, boludo. Uy, esa no la tenía nadie. Pero es que nadie va a pensar en los niños. Miren esa fatality. Miren esa... Miren esa... Miren esa fatality en la chota, boludo. Fue claro. Para, no me disparéis. Dame un segundo para pensar lo que tengo que hacer, ¿ok? Ok. Tengo esta botella. ¿Me fijas cómo la tiro, por favor? O sea, seamos amigos, porfa. Como que soy el juego, roleando. ¡Pero pide la botella! Mucho malo. ¡Ah! Eso me dolió. Ahí está, a tu casa. Arriba las manos. No, valora tu vida, valora tu vida, valora tu vida. Valora... No me la piga. ¡Bien! ¡Oh! No pasa mucho, chas. No puedo pasar esta... No sé qué onda, los niveles, cómo son, chas. Pero mi tío, hay que... Es decir... Dale, dale, ponelo un poco más. Ok. ¿Estamos? Ok. No, mejor. Estoy acá, estoy acá. ¿Mejor? ¿Me archivo? Me tiro. Le re... Tiro. No, me rompí. ¿Me rompí? Sos un desagresivo. Oh, fuck it. Chas, te estás contando lo que sirve una locura, eh. Ok, baja. ¡Ah! 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 Sí, tenía un... Ahí está, agarraba. ¡Me rompí! ¡Sí! ¡No vale, de faja! ¡What the fuck! De costado, chas, de costado. Simple y se matara a alguien de costado. ¡Hijo de puto! Ok. Acá vamos, chas. ¡Bien vieja! ¡No! ¡Ah! ¡Sos una mierda! ¡Eso caga, eh! ¿Y ahora? Venga, un... La agarro y vengo, ¿sí? Ahí está. Muchas gracias por esperarme. ¡Oh! ¡Tirazo en la jeta! ¡En toda la jeta! ¡Buenísimo! Acá me pinta la John Wick. Táctica de... Me esquivo gana. Tiro cosa. ¿La tiene mal? La tiene... ¡No, me jodas! ¡Ah! 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 ¡Vamos, eh! Uno, dos, tres. Me agacho. Tiro todo acá. Tiro todo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me dormí! Tiro todo acá. Hacemos que venga. ¡Aquí, no! ¡Ah! ¡Viene, viene! ¡Viene! 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 ¡Ven, tiro! ¡La mejoras! Uff! ¡Viene! Esta es la que cuesta, John. Esta es la... Esta es la... ¡La top! ¿Ok? ¿Qué pasamos esto? Chau mi, va a darlo lucioso ¿Cuánta? ¿Cuánta va a darlo? No mi coberta, no mi coberta Lo ciego, lo ciego, lo ciego Vito, no me coberta ¿Verdinó? Sí Sí Lo hice, amigo, lo hice Lo hice, lo hice Amigo, me tiré la del piso Me escondo, me escondo ¿No me ven? No, ya te lo das A ver ¿Qué dice esta? You are prepared ¿Esto era el tutorial? Ah, que me cago en todo lo cagable Esta del piso la hice Esta de acá la hice Y no me la contaron, me parece Ahora, la S de primer Uy, amigo, te comiste un tiro Acá me corro más para allá Para estar al cubierto Dejamos esto Dejamos esto Lo rompo porque lo voy a matar con Junike Agarra, 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 dos Junike No, ahí se vuelve a pasar Toma No Tirando Junike en roleo repiola, eh A ver, Junike en este A ver qué clase de Junike en este Agamo Ahí está, cheta Agacho yo, no Wait Espera Agacho porque tengo miedo Espera no te cortes No te cortes No te cortes No te cortes Ah, hice el cable Bien, ¿no? Me hice bien Yo me agacho para esquivar Para esquivar cualquier secuencia de Viste Usted me entiende Permiso, eh Agarro esto ¿Sí? Uy, ese pibrio de tonel Cuidado, vas a un par de bar, amigo, eh Corredme así No, no te pasa nada Bien Voy a hacer la de agachado Agachado Y muevo los brazos Muevo los brazos Muevo los brazos Se lastiman Se lastiman Me escondo, me escondo Gano Uy, eso es buenísimo La táctica milenaria Ven acá Agach Perdón, le tenía que ganar Intivamente le tenía que ganar Vamos, primero para ese Espera, escuchame No, amigo Pero ese tiene una escopita Ay, escopeta De este juego Ay, bien Se inaugure Dos a ese ¿Me da una pistola ya? Básicamente esto es como tener life Bien Biene Ay, por favor Lo que estoy transpirando Me dan una gana De agarrar esto Y meter No, mentira, mentira Joda Joda, joda Que vale Ay, me das un besito Bien, venido Sucate ¿No? Mira lo que es ¿Te atar era eso? Es muy fácil, amigo Disculpen Muy fácil Pero no te lastimes Amigo, mira Hijo de puta Abrí uno arriba Ok Estoy en el helicóptero Yo estoy en el helicóptero Yo estoy en el helicóptero Y ahora me traicionó Alguien, amigo Alguien me traicionó Ay, basta Por favor Bien Lo hicimos Amigo Me rompo la mano ¿Cada vez no me choco con eso? Me rompo la mano Ok Bien Vamos a agarrar Bien Las escopetas Tienen dos tiros Lo mejor Ya, ya, ya estoy No, amigo Ya estoy hecho para matar O sea, estoy hecho para Escuchame Esto, papá ¿A dónde va? ¿Tengo una más? Mira, parola No me jodas Rompí la mano, chat No, bueno No tengo armas ¿Me vas a dar? No, no, no No, no Escuchame Vos te, no sé cómo tirar cosas Vos te vas a morir Bueno Tal vez no Vos te vas a morir Vos me vas a dar eso No Tal vez no me vas a dar una chota Llevame, Diosito Paciencia Mi Shaggy, paciencia Agarré esto No la tiro Si te puedo sacar No me jodas Ay, bien Qué lindo Ahora sí te vas a ir bien Agarré No me No sé cómo estoy vivo Me salvó la vida Bien Good Estoy contento Vos pinchás la conga Pero ya Ya soy toda una S*** Boludo Ven ahí Qué cheto No Eso es lo que tengo que hacer Amigo ¿No? ¿Eh? No me dio Te di Te di Te di No, no te di 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 Esto está siendo mucho, mucho, muy interesante ¿Eh? Me voy a agachar Me voy a agachar Para que tengan Bien Bien Listo La gané Agarré esto Para defenderme Sí 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 Ay, qué estrés Qué estrés No me acuerdo qué pasaba en el siguiente No tengo idea qué pasaba en el siguiente Puede ser que salga realmente muy, muy mal Bueno, pavo te cago, piña, amigo Ay, mi mano, por favor Necesito protectores de manos Bueno, ok A menos No me jodas Sí Sí, buenísimo Qué buenísimo Guapa What the fuck No, me quise hacer la de Matrix Algo me jodas ¿Esquivo? No, no la agarré No Ah, fuck Eh, amigo Quiero ponerme un cuarto entero para ver, boludo Quiero ponerme un cuarto entero para ver 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 Bien, rápido ¿No? ¿Habrá un speedrun de esto? Soy buenísimo Soy buenísimo No, no, no Sí, te di la rodilla, eh Te di la rodilla, gato Bueno, tal vez no te di nada Esos Ineditable 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 Oh, fuck No, fuck No, amigo Ay, si no lo reconoce nadie O sea, es de super hot, super hot, pero... Ay, basta, 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 alejate, alejate Bien, eso de moverme así, garba, eh Miren, miren, miren ¡Oh! Tengo una clave Bueno, tal vez no es la clave Tal vez me vuelve a coger una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Ah, me voy a hacer No, me jodas Ah, me voy a hacer Bien Genero, moreno Bien Amigos, el Resident Evil va a ser... Va a ser demasiado complicado el Resident Evil Chee Dale, dale, vení, vení Dale, porfa Porfavor Sí, papá, sí, pero te mataría a tu familia también. No me jodas si boludo. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, tranquilo. Está todo bien, está todo justo. Todo bien. Ay, soy buenísimo, ya tengo. Vamos a agachar. Auch. Bien, ¿sabes? Le tiro por arriba, full hug. Bien, bien, caramba, bien. Bien, Matrix, vamos, ¿eh? Esquivo. Bien, me agacho. Esquivo alas. Esta es la que importa, esta es la que importa. No, no. Ay, qué bien que lo hice, amigo, parezco, son wiki en serio. Cuide ya. Vamos para la derecha. Un poco para la izquierda. Un poco para la izquierda. Le robo la noche. Tema, hijo. Tema, hijo de puta. Tema, hijo de puta. Tema, tema, tema. Tema. Sé buenísimo, amigo. Sé buenísimo. Lástima que no lo salió antes, ¿no? Podría haber hecho esto antes, ¿no? Podría haber hecho esto. Podría haber hecho esto muchísimo. Es que onda, ¿qué pasa? No, me jodas. Estoy por la espalda, rey, cago a un amigo. Las pones por la espalda. No, me jodas. A ver, típica escena de peli. No, me jodas. Fuck, fuck. Bien, papá, esto es como qué. Es como andar en pie, si no. Se predica todos los días. No, me jodas. Me estás jodiendo. ¿Ves? Vamos, vamos. Lo mejor que tiene es poder moverse para los costados. ¿Quién le tiró conmigo? ¿Qué hago? Tengo que aguantar un tiro más. No, agarro, agarro, agarro. Ay, moriste, por favor, que estuve a punto de pasarlo. Pero si no, fuera por gente tóxica. Ok, bien. Cuando vienen los disparos, me agacho. Muy bien, los disparos, me agacho. Me agaché. Ahora, no, me jodas. Estaba a punto de tirar una frase de otra Shrashenegger. Tipo, no sé, hasta la pista, baby. Y me salió como el culo, ¿qué? Au. Hasta la pista, baby. Últimas palabras. Suscríbete a Genai Souza. A ver, sorpresa. Bien. ¿Qué va a caer? ¿Me agaché? ¿Me agaché? A punto, me golpeó el calco. Bien. Amigo, estoy súper caliente. Súper caliente estoy. ¿Y esto qué es? Pisa papel. No, ¿qué es? Una especie de... No, me jodas. Ahí va, papu. No le puedo dar, ¿eh? Sí, papá. Claro, ¿por qué no me avisaste antes? Ni un arma acá, amigo. La concha del lugar. Hijo de puta. Fondo. Fondo. No me ve, no me ve. Estoy escondido, estoy escondido. Me dispara, ¿eh? Me dispara ahora. Estoy escondido. No me veo. ¡Ah! Valió la pena acá en maldito segundo. La maldito segundo, brother. No sé cómo se tiene. Eso me alejó muchísimo. No puedo más, ¿eh, chat? La vida es una vida, man, chat. Mentira, la vida es linda, es linda. Es linda si sos el hijo de Elon Musk. Oh, me cago en... Lo hice, lo hice, chat. No, no. No te envío. Vení. Yo tengo que subir ni que en gato. Bye, ¿eh? Sí. Amigo, no, no, no. Esto es un claro, pero severa. Y matarás. No, para. ¿No? Ouch. Ah, piña, bro. Me dispara. Agarro la escopeta y me dispara, ¿te parece? Dame un segundito. Descubro con esto o con una copa. Súper normal todo. Ay. Bien, perfecto. Moriste. Sí, ahora me metería... Tiro en la pija con lo que cuesta esto. Súper hot, súper hot. Ay, lo hice. Amigo, qué simulador eres. Estoy en un simulador dentro de un... Eres dedicado. Sí, no, no. Porque bueno no soy, digamos. Es como que... Todo lo que lo logré, lo logré con esfuerzo y dedicación. Éxito. Gracias por ver el video.